Él es marido de Karina y es concursante de Supervivientes, Juan Miguel, se encuentra en estado grave por problemas de salud. Ha sido Kiko Hernández el que lo ha comunicado en el plató de Sálvame adelantando algunos detalles. Juan Miguel está hospitalizado tras explotarle la vesícula. Por otro lado el colaborador del programa de Telecinco ha compartido con los espectadores una imagen en la que el famoso aparece en una cama de hospital. Una de sus hijas ha estado con él en todo momento, apoyándole en esta situación tan complicada. Al parecer, dicha inflamación le ha provocado una pancreatitis y ha sido intervenido en el Hospital de Castellón para su pronta recuperación. A pesar de la gravedad del asunto, se encuentra fuera de peligro. Poco más ha trascendido al respecto, y menos cómo ha sido la operación a la que ha tenido que ser sometido urgentemente. Kiko Hernández añadió, está en la UCI y todos sus familiares están con él porque se temen lo peor. La mala racha parece perseguirle, y es que su vida últimamente ha sido una serie de catastróficas desdichas. Primero se incendió su peluquería, después tuvo que abandonar su casa porque corría el riesgo de ser sepultado debido al derrumbe de una casa colindante, más tarde su hija sufrió un accidente de moto en Formentera, y ahora ha sido él el que se ha visto sacudido por un grave problema de salud.